Bueno, y en la continuación de las noticias aquí en TN5 Estelar, el último dato del Banco Central afirmando que la inflación bajó en el mes de diciembre sólo refleja la enorme distancia que existe entre las cifras oficiales y la realidad del país. Esto lo aseveran los expertos y consumidores que no ven por dónde los precios bajaron, tal como lo dice el Banco Central en esta o en la pasada época navideña. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los consumidores hondureños aseguran que durante el mes de diciembre casi todo subió de precio, principalmente los alimentos, pero desde el Banco Central de Honduras afirman que la inflación se controló en el último mes del año, logrando un índice interanual de 9.80% menor al esperado. No han bajado, los precios más bien han subido. Miren los frijoles en el Banasupro, así en Lempira. Ahorita aquí está el Banasupro, vaya a entrevistarles a ellas. Así en Lempira está la medida de frijoles, el arroz, todo, todo. Ahí no hay bajas. Y lo que nos importa que baje es la canasta básica. Lo demás pues son lujos, como la ropa, los zapatos. El BCH indica que gracias a las medidas monetarias y los subsidios se logró una reducción de 2.85% en la inflación, pues de lo contrario habría cerrado en 12.65%. Sin embargo, no es válido el argumento y solo indica que hay una marcada distancia entre las cifras oficiales y la realidad que vive el país. No vale el argumento de que la inflación pudo haber sido más alta y que lo que se hizo la disminuyó. En todo caso fue muy poco, escaso. Al final tenemos una inflación en sentido práctico de dos dígitos y es una inflación alta. Y claro, hay una distancia entre lo que son los datos oficiales y lo que es la realidad. El resultado es un deterioro en la calidad de vida de unas 6 millones de personas que están en situación de pobreza. Y en ese sentido la recomendación es que las autoridades tomen medidas más drásticas. El Banco Central debe tomar medidas aún más drásticas, incluyendo el incremento de la tasa política monetaria y algunas otras medidas que puedan frenar el incremento de la inflación durante el 2023, aunado con algunas otras medidas que debería tomar el Gabinete Económico en favor a la estabilización de los precios de los bienes y servicios en nuestro país. Los entendidos en materia económica recomiendan aprobar un presupuesto enfocado en inversión pública, incentivar la producción, reducir la cantidad de dinero circulante y controlar la especulación de precios, ya que en el 2022 las medidas del gobierno fueron subsidiar la energía y combustibles, así como realizar una fuerte absorción monetaria y minimizar la depreciación de la moneda. Otra de las medidas tomadas por el gobierno que no tuvo los efectos esperados fue el congelamiento de 40 productos de la canasta básica, ya que sus precios siguieron subiendo. Sara Carranza, Telenoticias.